Todos los meses los jubilados del Instituto Nacional de Pensiones INPEP en San Francisco Gotera se reúnen para conocer sobre las diferentes actividades que realizarán en las cuales muchos de ellos son partícipes. El objetivo de esta reunión es que ellos mes con mes se reúnen y nos reunimos el último jueves de mes para darles algunas informaciones. En el caso de hoy les hemos informado de todo el calendario de actividades que va a haber en todo el año. Entonces ya ellos ya han sabido de que en marzo hay una excursión, que en mayo es el mes de la familia, en julio celebramos el día de la pensionada y el pensionado y así va sucesivamente. Ya ellos van conocedores de las actividades que vamos a tener este año con el grupo de pensionados de aquí de Morazán. Son más de mil pensionados en Morazán quienes dentro de ese universo han conformado un grupo musical que participa en actividades festivas según lo solicitan. Y también tenemos el grupo de música. Aquí puede venir el pensionado que le gusta venir a oír o quiere aprender, lo puede hacer. Aquí pagamos también el cable por si quieren ver algún partido. El pensionado se siente ameno. Incluso las personas que nos visitan dicen, hey, qué ambiente hay aquí, qué tranquilidad. Pero eso es lo que nosotros imprimimos, de que el que viene se sienta como que está en casa, porque de eso se trata. En el local de las oficinas los jubilados llegan a pasar momentos de esparcimiento mientras otros aprenden manualidades que comercializan. Tenemos taller de manualidades, hay un curso para hacer ejercicio que lo imparte el profesor Orlando Rafael Blanco. Aquí ya los pensionamos y venimos aquí a este local y dijo el jefe que quienes se hacían cargo, porque en todos los departamentos había grupos de música, que quienes nos hacíamos cargo de tal instrumento. Vaya de violín solo salimos dos, levantamos la mano. Dentro de las actividades los pensionados se van de excursión para aprovechar la compensación del tiempo ofrecido por sus servicios al Estado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.